de abogados y también del Consejo de Enseñanza Privada Superior. Y yo les había adelantado que al volver conversaríamos un poco sobre esta reacción casi inmediata de la Organización de Estados Unidos, de Organización de Estados Americanos, me disculpo, en donde condena lo que ya llaman un golpe de estado en Guatemala, un golpe de estado que está dando el Ministerio Público. Licenciado Cush, empecemos por usted, ¿qué puede implicar esta condena tan pronta de la Organización de Estados Americanos en el mediano plazo para Guatemala? ¿Qué nos dice de eso? Sí, claramente hay una preocupación generalizada en la comunidad internacional, que también ya se están manifestando varios gobiernos, en el sentido de que condenan ese efecto de golpe descarado realmente por parte del Ministerio Público. Y recordemos que estas elecciones han sido muchas de las más observadas desde los últimos, digamos, de la de la historia democrática del país, y que incluso hubo una misión de la Organización de Estados Americanos, que es el secretario general de la OEA, ha venido a dar seguimiento, tanto durante elecciones como posterior a ello, para poder garantizar un traspaso de poder dentro del marco democrático. Y es que también la asamblea permanente, el consejo permanente, varios de sus miembros han manifestado y han dicho que en Guatemala claramente hay un intento de golpe utilizando el derecho penal, utilizando las vías judiciales, con lo cual pues existe un riesgo grave, y la condena casi inmediata, pues hace ver que la comunidad internacional está muy atenta a lo que pueda estar pasando en Guatemala, yo creo que a nivel global, pues somos tendencia, ya varios medios de comunicación internacionales también está en esa misma sintonía, y pues varias voces condenan este, estas acciones por parte del ministerio. De hecho, las reacciones internacionales no se han hecho esperar, licenciado Berellana, ya se ha pronunciado el gobierno de España, el gobierno de Colombia, el gobierno de Noruega, por supuesto que será cuestión de tiempo que el gobierno de Estados Unidos también se pronuncie al respecto de lo que está ocurriendo en Guatemala y de lo que ha ocurrido hoy, y parece también importante resaltar que esto ocurre cuando hay una delegación de alto nivel en este momento en Guatemala, precisamente entrevistándose con autoridades gubernamentales y también con las autoridades electas, ¿Cómo lo ve? Bueno, mire, es una preocupación no solo de los guatemaltecos, lo que ha venido pasando en este evento electoral este año dos mil veintitrés, sino también una gran preocupación que ha manifestado la comunidad internacional en distintas formas. El día de hoy, como usted bien lo decía, pues hay una comitiva, una comitiva muy especial que que ingresó a Estados Unidos, pero además de eso está el propio secretario general, que él no está aquí por porque él quiera ni por que se le haya antojado, sino él está aquí por un lado por invitación realizada por el propio gobierno, si no estoy mal, para que digamos, esté verificando que supuestamente el proceso de cambio de mando, digamos, se dé, y porque también son reglas claras, que están, digamos, establecidas en la Carta Democrática, entonces, en la Carta Democrática Interamericana, entonces, eso es lo que nos permite a nosotros es, digamos, tener una especie de doble control, tanto en Guatemala como de la Comunidad Internacional, en andar verificando y viendo que ese proceso que ya culminó, pues no solo haya culminado, sino que en efecto se traduzca, digamos, en el cumplimiento del mandato que el pueblo ha depositado, en quienes se quisieron depositar, y concluir con ello a efecto de que asuma el nuevo gobierno por la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. Entonces, aquí, digamos, las presencias de estas personas, más los comunicados, más las advertencias, más los avisos que han mandado reiteradamente, como diciéndoles señores, ya el pueblo dijo que es lo que quiere y ustedes cumplan, esta es una advertencia. Después de esto van a venir las consecuencias, y las consecuencias, lamentablemente, pues vienen, digamos, para el país per se afectando a todo un pueblo, y no vienen a afectar específicamente a Juan, Pedro, y que son los que eventualmente debería de ir en forma directa a cualquier acción o cualquier sanción, sino que aparte de ello, pues el pueblo se ve afectado con las consecuencias que futuramente puedan existir por no cumplirse a cabalidad con el mandato que ellos estiman, que el pueblo ya decidió, y que se cumpla con, digamos, que se tome posesión en los cargos que ya fueron electos malos o buenos, pero ya fueron electos y que asuman y que empiecen a gobernar. Eso es lo que quiere la comunidad internacional, eso es lo que quiere, pues una buena parte de la población guatemalteca, y eso es lo que genera, digamos, a diferencia de cómo estamos ahorita, es estabilidad, lo que genera es confianza, lo que genera es seguridad, nosotros acabamos de ver en Argentina que inmediatamente que el presidente que es contrario, digamos, en la línea de pensamiento, por llamarle así, a quienes han gobernado en Argentina, solo ganó el que está ahorita electo mi ley, y a los minutos ya estaba el otro candidato reconociendo elecciones, y cero problema, yo no he escuchado a estas alturas que estén haciendo absolutamente nada, simplemente ganó, reconoció, y ahí vamos, y que tome posesión, les guste, no les guste, esa es, digamos, el mecanismo, y eso es lo que están viendo la comunidad internacional, y lo que está viendo el pueblo guatemala. Aquí, digamos, nosotros somos espectadores de lo que está pasando, eso ya lo esperábamos, es lo que hacía falta, que viniera al Ministerio Público, así, ¿qué pasó con las actas cuatro y ocho? ¿Y qué más se encontró? Bueno. Actas que hay que recordarle a toda la población, licenciada Orellana, que fueron secuestradas por ellos. Así es, entonces, digamos que eso era lo que hacía falta, eso es, digamos, que ya esto es lo último que el Ministerio Público tenía pendiente de sacar como parte, digamos, de las distintas acciones que ha venido realizando previo a todo esto, y bueno, ya es una primera parte, no sé si irá a ver una segunda, tercera, cuarta parte de esto, pero quisiera yo, mi mensaje para las quienes nos escuchan, es decirles, en mi opinión, que las elecciones, con lo que hoy dijo el Ministerio Público, no tiene ninguna repercusión directa, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, única y exclusivamente, su función es lo relacionado a lo penal, a investigar ilícitos, no a ver que las elecciones, si fueron buenas, si fueron malas, si fallaron, no, eso no tiene nada que el Ministerio Público, eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y sus órganos, y eventualmente a los órganos de control constitucional, que también ya pasaron, ya lo hicieron, ya eso transcurrió en su momento, tener la tranquilidad, digamos, en mi opinión, el pueblo que al día de hoy, al día de hoy, lo que hizo el Ministerio Público solo fue informar, posiblemente, en forma parcial, de lo que ya han realizado, la investigación que han realizado, y bueno, y que han iniciado ya una persecución penal contra algunos por el momento, y probablemente vayan contra otros. Hasta ahí estamos bien, pero eso no incide, ni tiene que significar que las elecciones son nulas, o están anuladas, aunque ahí lo hayan dicho, porque puede ser que hayan comunicado algo de esa forma, y que se haya entendido de otra forma, entonces correctamente yo puedo, digamos, entender y afirmar que las elecciones están, ahí sí que como utiliza su propio refrán el Ministerio Público, las elecciones están más fuertes y firmes, porque en realidad solo hablaron de lo que tenían que hablar, que es una persecución penal, hayan encontrado lo que hayan encontrado. Las elecciones están fuertes y firmes, no hay nadie ni nada en este momento que las cambie, veremos qué curso tiene esto de aquí en adelante, ahorita no podemos advertir, más que solo pensar en procedimientos, acciones que pudieran pensarse en hacer, pero que en mi opinión, si eso fuera así, que vinieran a anular o a dejar sin efecto elecciones, pues ahí ya me reservaría yo, digamos, mis opiniones en función de que todo eso estaría ya fuera del marco constitucional, fuera del marco legal, porque ya los momentos para impugnar ya pasaron. Licenciado Orellana, lo interrumpo porque tengo que pasar con el licenciado Cush porque me quedan muy pocos minutos en este segmento. Licenciado Cush, ¿es esta una persecución penal o es una persecución política? Realmente es una, digamos, en lo estricto, se respetara el mandato constitucional del Ministerio Público, porque su política es una persecución penal, es un caso penal, digamos, que debe ser en la acción penal pública. Sin embargo, claramente, hay una, hay falta de objetividad por parte del Ministerio Público, porque hay varios casos que siempre se han denunciado, que nosotros, pues, a través de las distintas elecciones que se han desarrollado y las distintas observaciones que hemos hecho a elecciones, pues, hemos denunciado, por ejemplo, cómo se utilizan los fondos públicos del Estado para beneficiar a a a los partidos, cómo se compran los votos, o sea, varias anomalías que se dan durante las elecciones que hizo hay casos de elecciones pasadas que nunca han investido en el Ministerio Público, pero en este caso priorizan, porque como no están de acuerdo, el interpreta no están de acuerdo con los resultados electorales, prácticamente. Lo interrumpo porque les le solicito que se acerque más a su aparato telefónico para poderlo escuchar de forma más clara, licenciado Cush. Ok, sí, entonces. Estamos mucho mejor. Dejan, dejan por un lado varios casos que se han denunciado desde siempre, compra de votos, uso de recursos públicos con fines electorales, incluso casos de financiamiento electoral de otros partidos que son pues parte del oficialismo incluso, y que lo que hace el Ministerio Público es priorizar este caso y han redoblado todos los esfuerzos, incluso toda la maquinaria del Ministerio Público se ha enfocado en llevar a cabo estos casos, y no es el único, digamos, incluso los antejuicios que se están presentando en contra de Bernardo Arevalo, en contra de los diputados de Semilla, tanto por este caso como el caso de Ustad, pues muchas veces en las conferencias de penas hemos visto que no son casos fuertes, utilizan argumentos administrativos, claramente hay una tendencia de utilizar el derecho penal con fines políticos, y eso es lo que preocupa porque realmente ya no es un, ya es un despropósito el que tiene el Ministerio Público, ya no ejerce la acción penal pública de forma objetiva, sino de forma descarada, ataca el resultado electoral, y lo cuestiona. Ahora, pues claramente el Ministerio Público no tiene ninguna facultad electoral para poder anular o dejar sin efecto las elecciones, sin embargo, plantea que sí pueden ser otros órganos, y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque si bien jurídicamente es imposible que se puedan declarar la anulidad de las elecciones, o que se pueda revocar todo, ya lo ha actuado, pues claramente estamos en un, en una situación crítica en el país en el que ya la legalidad ya se rebasó, y esto podría llevarse ya a otros niveles, en el que la fuerza o el poder mismo ya rebasa el margen legal, y por la falta de definición también, y la protección del proceso electoral por parte de la Corte de Constitucionalidad, pues puede existir esa brecha en el que, pues algún órgano jurisdiccional, contrario a la ley, pueda animarse a declarar nulas las elecciones. Y nos queda apenas un minuto, licenciado Cush, y quisiera cerrar con usted, porque ya el licenciado Orellana se pronunció al respecto, nos dice, en este momento la Corte de Constitucionalidad no puede conocer de oficio absolutamente nada, y por supuesto, yo le quisiera preguntar a usted, ¿en qué momento la Corte de Constitucionalidad sí podría involucrarse en este sentido? Y si tiene la potestad de decir, miren, sí, hay que declarar nula la elección. Mire, como usted sabe, hemos mencionado, como hemos mencionado en varias ocasiones, cualquier persona de los que están activos atacando las elecciones puede presentar un amparo. Lo va a presentar ante la Corte Constitucionalidad, que no sería la primera, la primera vez en el que la Corte pueda conocer un amparo a prevención, ya también alterando los órdenes procesales que, pues, digamos, cualquier amparo que fuera o que vaya dirigido al Tribunal Supremo Electoral, pues, tendría que ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, pero se ha dado el antecedente de que la Corte de Constitucionalidad conoce a prevención, el amparo provisional, y es donde ahí está el peligro, es decir, quizás no de oficio no vayan a conocer, pero puede salir uno de esos amparos polémicos en los que se pueda cuestionar incluso los resultados electorales, ya el mismo ministerio público ya dejó ir el discurso o esa opinión por parte del fiscal Curruchiche de decir, pues, que las elecciones deben anularse, va a venir X o Y persona, va a presentar su amparo, la Corte puede conocer a prevención, y es ahí donde está el peligro, porque. Pero también puede haber otras entidades que hagan exactamente lo contrario, que si uno se ampara, los otros se amparan en otro sentido. Claro, es que jurídicamente ya no es, no es, no es posible, pero como en el país ya se rompió esa legalidad, se está rompiendo directamente, entonces, si existe ese riesgo. Yo creería que la Corte, pues, es llamada a plante, si se plantea un amparo como eso, pues, está llamada a respetar la constitución, a respetar los procesos electorales, y todo, toda ese marco de legalidad que ya validó las elecciones, elecciones, y que, pues, tenemos como resultado, pues, ya electos a Bernardo Adévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente electo. Pues bien, les agradecemos muchísimo ambos por habernos acompañado en esta edición de Hora 15, tanto al licenciado Edi Cush, como al licenciado Ovidio Orellana.